La gran actitud, a correr, a dar una gran determinación, el partido lo manejamos bien, y eso es lo importante, de nuevo al final se crean los pasos, actualmente los obligados son ellos, y creo que el equipo se divino. El penal, ¿decides que sea el Chucho, por punto de confianza? Sí, yo a él haría un resultado ya prácticamente de triunfo, y creo que el Chucho ha hecho es un gran partido, nos presentan algunas oportunidades de vuelo, y no ha podido concretarlas, y si él era el general, la jugada del penal, o sería, bueno, la idea era que lo pateara el palito, pero decidimos en la banca que lo pateara Chucho para que se haya tomado confianza. ¿Y la verdad, para ti ese fue un penal? La verdad, que soy sincero, no lo sé, por tanto, ¿sabes en el vestidor? ¿Por qué empañar, por qué ando hacia mi banca, y cuando grita, por qué, a ver cómo estaba, y ve que era un penal penal, la verdad, no lo sé. Así como les dije la vez pasada, en la que va a lucir al final, pero ahí de frente, este sí, sinceramente, me agarró los palos, en el vestidor dicen que no, que parece que el de Querétaro lo patea la derrota, no lo sé, pero ahora sí que cuando vea el video sí se los daría a ver, pero así me agarró volteando a mi banca en la jugada. Francisco, segunda derrota consecutiva, es temprano el torneo, pero son cinco puntos de diferencia, ¿qué le falta, qué le pasa a este equipo? Y hoy, hoy es un partido, vamos a hablar de hoy, la derrota, la frontera, la bandera, sí se suman dos derrotas, pero la de hoy, creo que el equipo le faltó a Ponch, tuvo cierto manejo de la voz, es cierto que creo que se manejó a la América por momentos, pero no tuvimos mucha idea de gol y opciones, entonces es difícil ganar un partido cuando uno no genera las opciones de gol suficientes para ganarlo, y obviamente que con el triunfo delante y la derrota, bueno, cuando se aumenta la presión, no es que ahora haya más presión, porque la presión siempre ha existido desde el 4 de septiembre que llegamos acá a Querétaro, sabíamos el compromiso, entonces la presión sigue siendo la misma, por la diferencia de que ahora hay menos jornadas y hay un marco mayor, pero la exigencia sigue siendo igual. Y recuperando con errores que en su momento, pasando por el lucho, Wilberto Cosme, que es una pieza fundamental, Marino va haciendo una lesión, Pablo Gadas también, el truco de Juntos va haciendo una lesión, entonces me parece que la única forma es trabajando y concientizando al equipo, que hay que ganar los partidos, no sirve con hacer buenos lazos o con hacer buenos partidos, sino que combinarlos y ganarlos, porque el tiempo se acorna y obviamente las expectativas de tanto directiva como puertos tienen como jugadores, es salvar el equipo del descenso, entonces el compromiso sigue ahí y no hay más que trabajar, sin desgraciadamente o afortunadamente la única fórmula para salir de estos jugadores pasó algo muy, muy curioso en el partido contra Tigres, es un jugador que básicamente es un toro de ir y vuelta, de ir y con esa intensidad y hoy se aborna el calentamiento y no pudo, le dimos cierto margen, a ver si el muchacho lo escondía y el muchacho estaba completamente ahogado, sin fondo físico, inclusive, no sé siquiera en el detalle de baterías abajo, a los tres minutos el árbitro ordenó levantárselas, de la barca nosotros le gritamos, el muchacho tenía la mirada desconcertada de un jugador ahogado, un jugador sin fondo físico y no estábamos para ganar nada, entonces soltó por retirarlo de la cancha y esperar un mejor momento para que el jugador pueda volver a tener eso. Me imagino que por calentura, por frustración, sobre su inspiración, normalmente después de un partido así queda muy caliente, entonces muchas veces no se quiere él exponer a hacer comentarios o afirmaciones o cosas con la calentura, quiere enfriarse, a lo mejor ya en el turno de la semana hará una conferencia, platicará con la presa, que hoy estaba muy caliente, no había una instrucción de venir a platicar. Digo, un 2-0 ya para acabarse, por todos los informes que tenemos de gente amiga, gente de la directiva, no era penal, no era penal, pero digo, hay que entender al arbitraje, al árbitro que en ese momento una jugada apretada que no definía nada, para él fue penal y bueno, habrá que respetarla. Yo en ese momento dentro de la cancha también tenía la sensación de que no era penal, esto ya lo corroboramos, pero creo que el arbitraje de Roberto no influyó para nada en él. Esta actitud tiene que ir acompañada del resultado, desgraciadamente, digo, ayer lo vimos con el Atlas, el Atlas pegó un gol y después saca la espada, defendió la ventaja, obtuvo una gran victoria, entonces la actitud no va a acompañar nada, o sea, para obtener triunfo no va a ser para actitud, después con un gol y con goles, el equipo lleva dos partidos sin evitar goles, entonces es muy difícil así estirar a una victoria. Quiero decir que alarmante no, no es alarmante, pero sí es algo que ya el margen de error se reduce, o sea, ahora tenemos una serie de partidos que recibimos a Jaguares, visitamos Atlante, recibimos Atlas, entonces nosotros estamos confiados y por la ilusión de llegar al partido con Atlas, a diferencia de un partido, y ahí acabamos otra vez el volver a estar paréntesis con él. Estaba presupuestada, y yo te puedo decir que tendremos que tener por lo menos dos o tres puntos más, o sea, estaba presupuestado que siempre estar, ya sea Atlas o nosotros, a un partido de distancia nomás, en este momento, al estar a dos juegos de distancia, por dos puntos, sí es algo que estaba totalmente por el presupuesto, pero también sabemos que todavía quedan 12 jornadas, y vamos a hablar de que son todavía suficientes puntos como para recibir la selección. Bueno Gonzalo, pues es temprano el torneo, pero son dos derrotas consecutivas, cinco puntos de diferencia, ¿cómo se encuentra el equipo? La verdad que sí, golcado, la verdad, es la realidad, presupuestado vamos a sacar un buen resultado aquí, ganar, creo que se ha trabajado bien la semana, y creo que por momentos el equipo tuvo muy bien la pelota, pero creo que nos faltó mucha verticalidad para el frente, y no concretamos por ahí la buena posición que tuvo el equipo. Es ganar o ganar el siguiente partido. Sí, por supuesto, la verdad que es momento de no caerse, de simplemente aprender los errores, trabajar muy duro, y bueno, como tú dices, ganar o ganar el próximo partido es unilano.